y bueno pues amigos el día de hoy les voy a estar resolviendo la duda de cómo es que vamos a estar consiguiendo más token de la incubadora totalmente gratis camaleón que vamos a poder visualizar ya que actualmente he estado recibiendo comentarios por parte de algunos de mis suscriptores en el cual me están notificando que ya estuvieron reclamando todas estas cajas ya completaron las misiones diarias y actualmente ya no les permite poder conseguir más cajas para estar obteniendo más token y de hecho me han estado notificando que sólo les falta un token rosa para estar canjeando el premio principal que sería el paquete camaleón infernal el cual aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino pues el día de hoy les voy a estar notificando cómo es que van a estar consiguiendo más token a pesar de que ya hayan finalizado lo que serían las tareas diarias o las misiones diarias que vamos a poder visualizar como podemos ver ya no puedo estar reclamando más cajas sin embargo el día de hoy les voy a estar mostrando cómo es que van a estar reclamando más de ellas para esto simplemente te vas a dirigir rápidamente a la tienda del juego nos vamos a ir al apartado de objetos si no me estoy equivocando efectivamente nos vamos a estar enfocando aquí en esta caja que estamos visualizando en la parte de abajo le vamos a dar clic aquí y si amigos en este apartado vamos a poder conseguir estas cajas que lamentablemente claro está que en esta ocasión ya va a tener un valor de 60 diamantes lamentablemente no serían de forma gratuita sin embargo actualmente me he encargado de poder recargar algunos diamantes para estar comprando algunas de estas cajas y de esta manera poder canjear al menos un total de tres aspectos ya que realmente quiero estar canjeando los tres aspectos más baratos de esta incubadora para ellos sólo me faltan dos tokens moneda rosa ya que los de color rojo ya tengo varios así que vamos a estar probando suerte en esta ocasión a ver si logramos conseguir esos dos tokens rosa que me estarían faltando para esto nos vamos a dirigir rápidamente este apartado y vamos a estar comprando pues esta caja rápidamente por aquí creo que sólo voy a estar comprando cinco la verdad porque no pienso consumir demasiado diamantes porque actualmente las cajas no nos están permitiendo poder conseguir muchos token así que vamos a estar probando suerte con simplemente un total de cinco cajas que por cierto tienen un valor de 300 diamantes cinco cajas recordemos que actualmente cada día nos estaban dando un total de diez cajas y muchos de ustedes han estado consiguiendo un token o hasta cero tokens en esta ocasión sólo voy a estar comprando cinco de ellas vamos a darle en 300 diamantes rápidamente por aquí y vamos a abrir esas cinco cajas a ver décenme suerte a ver si logro conseguir esos dos token rosa y no amigos efectivamente es una completa estafa el evento pero de igual manera quería pasarla a notificarles cómo es que vamos a estar consiguiendo más de estos token ya que muchos de ustedes me han estado preguntando oye senpai sólo me falta un token rosa para estar consiguiendo pues el premio principal pues desde este apartado van a poder comprar esas cajas con un valor de 60 diamantes aunque claro está que la probabilidad de estar corriendo con suerte es demasiado baja ya que ahorita me acabo de consumir 300 diamantes y no he logrado conseguir nada así que pues como ya no voy a estar comprando más cajas en este caso voy a estar canjeando los dos premios más caros bueno que sería la de color verde vamos a canjearla rápidamente por aquí y ahí vamos a poder visualizar vamos a equiparlo rápidamente vamos a ver primero que todo cómo es que se vería dentro del juego ok se estaría visualizando de la siguiente manera ahora vamos a canjear el otro aspecto que de hecho para ello vamos a dirigirnos ojo se acaba de bogear esto se ha bogeado a ver vamos a canjear la máscara creo que se ha bogeado a ver no efectivamente se ha bogeado no me permite poder efectivamente sólo se ha bogeado además a ver si cerramos volvemos a ingresar a ver si sólo se ha bogeado amigos vamos a darle en canjear no nos permite poder canjear la máscara en este caso la que voy a estar canjeando la otra sería esta de color azul o la de color gris bueno creo que vamos a canjearla de color azul rápidamente por aquí vamos a darle en canjear y efectivamente acabo de canjear dos aspectos con los pues tokens que tenía actualmente dentro de mi cuenta vamos a ver cómo es que se vería ok se estaría visualizando de la siguiente manera no me fui por el aspecto más caro ya que quería pues tener al menos dos de estos aspectos y efectivamente estaba bogeado ya se acaba de arreglar ahora para estar canjeando pues la otra necesitamos más token lamentablemente esto va a estar finalizando el día de hoy sin embargo vamos a estar probando suerte en otra cuenta para ello vamos a cerrar sesión rápidamente por aquí y si amigos ya nos encontramos por aquí en cuenta región sudamérica para que ustedes tomen cuenta vamos a verificar a ver si las misiones ya estuvieron realizadas bueno de momento no se han realizado las misiones y actualmente contamos aquí con seis token rosa y tres de los rojos vamos a verificar a ver si logramos conseguir un token rosa más para estar canjeando el premio principal que sería este camaleón infernal que la verdad pues no está nada mal para ello para estar completando los cuatro boias simplemente te vas a dirigir al apartado de añadir y vas a estar pegando el número de id que sería 12 28 14 93 63 vamos a estar pegándolo y vamos a estar inspeccionando este perfil rápidamente por aquí una vez inspeccionado nos vamos a estar enfocando donde dice craft plan vamos a darle clic rápidamente por aquí y vamos a tener que seleccionar cualquiera de estos mapas en este caso voy a seleccionar este vamos a darle en iniciar y en automático nos estaría redirigiendo a la partida no es necesario que estés emparejando con otra persona del mundo o que estés invitando a otra persona porque simplemente con sólo entrar tú mismo vas a poder completar el buya de hecho efectivamente ya acabamos de completar el buya este es el primer buya son un total de cuatro buyas vamos a verificar a ver si logramos conseguir el segundo buya para esto vamos a darle clic rápidamente por aquí suscripción del mapa vamos a jugar la segunda partida que sería el segundo buya que vamos a tener que completar que por cierto simplemente nos toma cuatro segundos tener que completar este buya en este tipo de mapas que la verdad está demasiado épico ahí vamos a poder visualizar que efectivamente ya acabamos de completar el segundo buya vamos a redirigirnos rápidamente a lo que sería el lobby y vamos a verificar a ver si logramos conseguir el tercer buya la verdad pues el evento si estuvo épico aunque es una completa estafa porque arena free fare sólo nos ha permitido poder conseguir un aspecto en este caso sólo te ha permitido poder conseguir el aspecto más caro o posiblemente pues canjear los dos aspectos más baratos como en mi caso que acabo de canjear dos aspectos ya es decisión de cada uno de ustedes si quieren estar canjeando el más caro o los dos más baratos que en mi caso yo he optado por estar canjeando los dos más baratos para estar obteniéndolos dentro de mi cuenta en este caso ya acabamos de conseguir creo los cuatro buyas si no me estoy equivocando vamos a verificar rápidamente por aquí ok vamos a dejar nuestro like vamos a verificar a ver si ya están los cuatro buyas que creo que ya están efectivamente cuatro buyas y nos van a estar dando un total de diez cajas que recordemos que en sólo cinco cajas yo me acabo de consumir 300 diamantes esto quiere decir que si quieres comprar un total de diez cajas así como lo estamos obteniendo de forma gratuita sería un total de 600 diamantes que tendrías que estar consumiendo en este caso como estas son de forma gratuita vamos a probar suerte a ver si logramos conseguir un token rosa y no amigos que gran estafa efectivamente no logramos conseguir nada pero de igual manera quería pasar a notificarles por aquí actualmente lo único que podría estar consiguiendo sería este de color verde que lleva por nombre camaleón salvaje que de hecho pues esta sería toda la información que les traigo el día de hoy así que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like